españoles por el tiempo hoy en españoles por el tiempo nos adentramos a la edad media a finales del siglo 14 estamos en el campo de montiel donde nos espera nuestra amiga maría hola maría hola buenos días soy maría padilla el tiempo y esto el perro si es mío es que bonito míralo 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 pero vamos a morder lo que pasa no le eches de comer bueno maría cuéntanos cómo se vive en este siglo vamos viviendo no podemos quejar no es que sobre pero vamos vamos tirando el otro día de marón a mi casa y estaba yo dentro y dije quién dije en una limonda y dije échale a por debajo bueno maría cuéntanos también a ver qué es lo más bonito que has vivido tú en este siglo lo más bonito que he vivido es el amor de pedro primero de castilla y el día de la boda con nuestra hija beatriz ya tenéis una hija cuando os casasteis no sé yo no me casé con él y si se ha casado blanca y borbón y como fue la boda por todo alto y no faltó de nada si se llevaba la gente los bizcochos los calcetines que te ha regalado adivinas sortija no adivinas collar no adivinas peine cepillo caliente caliente ay qué bonita casa y metemos las palas las orcas las cachuzcas y este es el hermanastro del río en pedro enrique trastamara esto es más malo que el baladre enrique qué es lo que hace por este siglo que qué es lo que hace por este siglo pues básicamente felonías con juras asesinatos cosas de esas tengo sitiado a don pedro el cruel aquí en el castillo de la estrella montiel y este bertrand duvestlin ayuda enrique trastamara así ahora encantada hola buenas tardes buenas tardes y sí usted es el que va a matar al rey don pedro matarle para nada para nada para nada no 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 que le muerde que le muerde deje el perro deje el perro hombre pero qué ha hecho el perro pero que me está muriendo el perro leche te presento a los de españoles para el tiempo me voy a hacer un reportaje ahí encantada es un honor conocer a don pedro el cruel el justiciero es el justiciero niño el justiciero ahora nos estamos aliando con artesanos la burguesía judíos que son los que verdaderamente apoyan a pedro bueno maría piensas volver algún día al siglo 21 lo tengo muy difícil esa la verdad porque ahora el papa se conoce que está hablando con el don pedro y le ha dicho a lo mejor anulo tus anteriores matrimonios con lo cual me podré casar yo con él y mis hijos ser los herederos un placer el placer es el mío muchísimas gracias por atendernos gracias a todos adiós espelos por el tiempo adiós saludos a todos y al perro también vamos que estamos perezosos con los dedos dale a suscribir porque porque subo vídeos todos los días y dirás cuando pues pincha la campanita y así youtube te avisa hace que molestar ya no va a mi tío no v tack el poe que va a mi tío Gracias por ver el video